hola qué tal cómo están gente bienvenidos a una vida reseña en el canal de geek crime el día de hoy tenemos la figura de en bison de la línea es el figuarts de street fire como siempre iniciamos reseñando la caja tenemos es el figuarts fighting body y un sticker de autentísima de tamashii nations en la parte inferior derecha tenemos el logotipo de tamashii web pues es una exclusiva de la tamashii web tamashii nations y bandai en el medio tenemos el blizzle transparente donde apreciamos a bison con sus accesorios una imagen promocional de la figura logotipos del personaje del videojuego de este lado tenemos una imagen promocional de la figura del personaje en bison número 11 de este lado de buenas pequeñas descripciones y en el reverso tenemos a la figura en distintas poses dinámicas en los accesorios tenemos acá un digamos estadísticas de poder combate como vemos con el resto de la línea su estatura su peso etcétera etcétera la parte de abajo un poco de advertencias instrucciones etcétera etcétera pero bueno pasemos a lo que de verdad nos interesa que es la figura así que saquemos la de su empaque esta vídeo reseña es traído a ustedes gracias a toy master les dejo un enlace en la descripción para conseguir las mejores figuras de acción y acá tenemos a en bison fuera del empaque y en cuanto a pensamientos rápidos es hacer manufacturado como una figura de street fire 5 este diseño de personaje me recuerda mucho al clásico de street fire 2 tal y como lo recuerdo en las máquinas de arcade y debo decir que el trabajo por parte de ese es el fútbol y the imagination fue espectacular de verdad me gustó muchísimo la figura sin embargo si algo podría quejarme rápidamente es el elevado costo que están dando a estas pues comparándolo con otras líneas similares tienen aproximadamente 10 a 20 por ciento más precio que el resto pero bueno si vale o no está un poquito difícil de justificar porque tampoco tienen un gran número de accesorios lo que si no se niega es que tienen un aspecto increíble pero bueno pasemos como siempre a iniciar con los tamaños y esta figura de bison mide aproximadamente unos 17 centímetros desde los pies hasta la parte más alta de la cabeza ahora lo compraremos con más figuras de street fighter y otras marcas de la escala de 6 pulgadas empezamos las comparaciones con otros de street fire a la izquierda rio y a la derecha chunlei comparando con otros de s h figuards lo tenemos a la izquierda con goku de dragon ball y a la derecha naruto comparándola con unas de hasbro lo tenemos a la izquierda con bestia de marvel legends y a la derecha el white ranger de lightning collection comparándola con unas de mafix lo tenemos a la izquierda con superman y a la derecha spider-man ahora lo comparamos a la izquierda con leonardo de las tortugas ninja de s h figuards y a la derecha link en su versión de twilight princess de figma y ya para terminar las comparaciones lo tenemos a la izquierda con saga de geminis de anime heroes y a la derecha midori yadeku de figma pasamos ahora con accesorios y honestamente si tiene un buen número pero para hacer una línea como es el figuards la verdad esperaba más iniciamos con los rostros intercambiables tenemos el primero que es un rostro así sonriendo maniático una mirada muy característica de bison y el otro es un rostro serio o digámosle enojado realizar el cambio de rostros es algo que tenía rato que no veía con la línea es h figuards tenemos que retirar por abajo vemos acá tres pecs y buscamos los tres orificios en lo que sería en este caso pues el cabello o la gorra de bison sale muy fácilmente por esa mente es un estilo que ya tenía rato que no vemos y personalmente no me gusta del todo en cuanto a manos intercambiables tenemos nada más dos pares siendo el primero el par de puños cerrados que hemos en este momento con la figura y el otro un par de manos semi abiertas que bueno tienen un aspecto muy genial de que después dar muchos usos como para agarrar como para pose de combate sostener sus efectos etcétera etcétera y bueno para hacer el cambio únicamente retiramos la mano sale muy fácilmente e insertamos la nueva en bison la figura también nos incluye un par de efectos de poder como fuegos morados característicos del personaje los cuales ambos se pueden poner en cada uno de sus manos entre abiertas y se sujetan muy bien y también lucen increíble aparte de todo esto la figura nos incluye unos brazos cruzados y lo que se pueden separar para hacer mucho más fácil la inserción del personaje uno para tenemos que retirar desde el hombro como saben con cuidado para no lastimar los pecs insertamos cada uno por separado y después nada más buscamos el juntar ambas partes bueno la verdad es que siempre es un trabajo laborioso pero el resultado siempre también es increíble sólo miren cómo se ve muy muy imponente y ya para terminar con los accesorios en esta figura de bison tenemos lo que nos viene con prácticamente todas las sh feedbacks de street fire que son los pequeños dioramitas para las escenas de combate honestamente por mí nos pudieran incluir cualquier otra cosa en vez de estos realmente no me gustan mucho pero se agradece que se incluyan a fin de cuentas algo es algo pasamos ahora con las articulaciones pero antes de comenzar se me hace relevante mencionar que estas figuras de street fighter están basadas en los cuerpos fighting bot es decir tienen un mayor número de articulaciones y un gran rango de movimiento en las mismas de verdad es algo alucinante cuando te pones a pensar que son luchadores y a fin de cuentas claro que la van a necesitar pero bueno como siempre iniciamos con la cabeza desde arriba derrota 360 puede hacer adelante muy bien atrás también a los lados como tiene articulación la parte superior e inferior del cuello el rango de movimiento es increíble las sombreras están muy bien articuladas como pocas veces vemos con estas figuras pueden abrir acá cerrar acá irse levantando excelente y claro si sabemos jugar con ellas también podemos darle un 360 al hombro sin problemas podemos levantarlo hasta acá abajo así una muy buena articulación de mariposa dependiendo de cómo coloquemos el hombro también podemos darle un mayor rango de movimiento lo que es el codo tiene dos puntos de articulación muy buenos y también puede rotar en 360 esta es una articulación que casi nunca vemos con figuras de acción porque cuando tienen rotación y puntos de articulación normalmente nada más nos dan uno en el codo rota 360 en la muñeca y puede hacer arriba y abajo tiene articulación en la parte superior e inferior del abdomen por lo tanto el movimiento hacia el frente es excelente atrás también a los lados solo vean que alucinante muy bueno pero también podemos rotar 360 en el la cintura y un tanto en el abdomen pero bueno como se complementa en el rango simplemente es perfecto lo que es la pierna puede patear hasta acá atrás así muy bien se abre en split casi perfecto rota 360 en la entrepierna dos puntos en la rodilla muy muy buenos y lo que es el pie puede rotarle en 360 hacer abajo arriba tiene articulación en los dedos está ligeramente articulado en la sección de acá como su protector del pie y bueno por supuesto la alucinante articulación de pivote un excelente rango de movimiento para este personaje tan monstruoso que es M. Bison en cuanto a diseño esculpido y pintura que les puedo decir pintura es algo de verdad increíble el rostro hicieron un excelente trabajo el cuerpo en general está simplemente perfecto los tonos metalizados en los protectores que lleva en las piernas en los antebrazos y en las sombreras tiene un tono metalizado excelente lo que es el rojo del cuerpo tiene un muy buen sombreado y el contraste con el negro simplemente es algo hermoso lo único único que tal vez podría quejarme es que tiene tanto sombreado que siento que no hace mucho juego con el azul lo veo un poco apagado pero fuera de eso la verdad es que la figura está muy muy bien el sombreado de verdad que define muy bien los músculos podemos ver acá más que en el resto del cuerpo todo el detallado que tiene esculpido pues la verdad es que está increíble podemos ver las arrugas en el cuerpo el diseño del personaje para mí es magnífico no tengo una sola queja de verdad es que me encantó de pieza a cabeza esculpido es muy bueno diseño pues bueno a fin de cuentas está hecho a partir de un fighting body así que el diseño es perfecto no tengo una sola queja de verdad que la figura es algo alucinante y a mi gusto tal vez es la mejor figura de street fire de sh figuars que ha salido hasta el momento claro tiene unos poderosos rivales como akuma o vega pero definitivamente este bison es algo hermoso en cuanto a mis pensamientos finales no sólo quedé satisfecho con la figura sino muy muy alegre de verdad es un release alucinante el único problema que podría decir de ella es que tiene un precio bastante elevado estamos hablando de algo así como un 20% más de tu sh figuars regular por supuesto gran parte de esto se vea que es un exclusivo de la tamashi web pero vamos el precio sigue siendo bastante elevado incluso para ser un exclusivo lo que sí te diré es que si tienes el capital para comprar esta figura no la dejes pasar pues de pies a cabeza diseño esculpido pintura accesorios y articulaciones todo en ella es sencillamente perfecto yo al menos estoy muy alegre y se la puedo recomendar a cualquier fanático de street fighter y bueno amigos eso fue todo por esta video reseña no olviden dejar su like y suscribirse al canal de geek chronicles para más videos hasta luego ¡Suscríbete al canal!